Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Pues bueno aquí como pueden ver estoy en el estanque Y el agua esta bien verde El agua esta así porque El sol le pega directo Ahorita les voy a explicar mas bien Pero bueno amigos esta es la introducción del video También le compre unas cuantas plantitas Bueno esta plantita nada mas para el estanque Ahí despues voy a ver si puedo comprarle Grava o ponerle una maceta un poco mas grande Esta planta me costo 50 pesos Pero vean A ver no quiero enfocar ahi esta Me costo 50 pesos ya viene con la maceta y todo Asi que pues si la pongo parada Sobresalen las Las hojitas Del agua asi que la deje acostada Y pues ahi a ver Cuanto crece mas A ver si la puedo romper Algunas extremidades que tenga Y las vuelvo a plantar Para ver si se pueden reproducir Asi Para tener un poquito mas de planta Alrededor del estanque Asi que bueno ahorita les voy a Decir porque se pone el agua Asi toda esta Agua verde El agua bien oscura Un verde oscuro Y tambien al final del video Van a ver ya el estanque limpio Porque se la voy a cambiar Ya le hace falta Ya tiene como una semana O 15 dias que le cambio el agua Asi que bueno amigos Espero les guste el video Asi que pues quédense viendo Dejen su like Bueno amigos vamos a comenzar Explicando porque El agua de nuestro estanque Se pone verde Asi que bueno El motivo principal Y el motivo numero uno Es porque La luz del sol Le da directo Al agua Le da directo Al estanque En alguna hora especifica Del dia En mi caso le da La luz del sol Mas o menos tengo ya Checado en el transcurso De las horas Es desde las 11 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Lo que me beneficia Es que tenemos Bueno puse el estanque A un lado de un arbol De mango Asi que el sol Ahi se cubre Se cubren todos los rayos Del sol Con las hojas De ese arbol Asi que pues Un punto bueno Por sembrar ese arbol Y en el caso de tuyo Si estas viendo este video Porque tienes algún Un acuario Y por lo general Los acuarios Estan dentro de las casas Pero si ustedes Tienen algún acuario Dentro de su casa Y esta cerca De una ventana Tienen que checar Amigos bien Si la luz del sol Da directo a esa ventana Si es asi Les dará al cristal A los rayos del sol Y despues penetrará Al agua Primero se veran Formando manchitas Verdes en el cristal Seran esas Las microalgas Que se van a ir formando Ahi despues se van a ir Desprendiendo Y entre toda el agua Se van a ir Convirtiendo mas y mas Tambien de algo De lo cual se alimentan Estas microalgas Son de Los restos de comida Que le echas a tus peces Y al final No se la terminan comiendo Todo Y se va al fondo De ahi se alimentan esto Y tambien su Alimentacion Principal es Los rayos del sol Asi que bueno amigos Pero para esto Tambien existe Una solución Asi que Te pido si Tienes tu estan Tu Si tienes tu acuario Cerca de una ventana Te pido que lo muevas A otro lugar Donde te asegures Que no le de Los rayos del sol Para que no Batalles con este problema En mi caso En el caso De los que tienen Un estanque Como el mio Que esta afuera De nuestra casa Y que obviamente Les dará Los rayos del sol Amigos Tienen que Comprar plantas Que eso es lo principal Para que Se acabe El agua verde Porque las plantas Se alimentan De las algas Amigos Al igual que Creo que son Las gambas Se alimentan De algas Pero las plantas Son mas eficaces Y tambien Comprar un filtro Y hacerle cambio De agua Constantemente Si no lo pueden Solucionar Y tambien otro Que creo que Es lo mejor Es ponerle Un techito O Bueno si Un techito Para que no le Entre Los rayos del sol Y tampoco Para que le entre Basura Me canse amigos De explicar Asi que bueno Espero les haya servido Esta explicación No se si me explique Bien porque Me confundo Me trabo mucho La verdad Asi que perdonenme Asi que bueno Ahorita les voy a dejar Con el estanque Ya terminado Ya cambiado el agua Y les carbeo Un poquito mas Y ahi para que Aprecies mas bien A los peces Que tambien meti Un pez nuevo Que un amigo Me patrocinó Es el pez Rojito con azul O naranjado Con azul No se muy bien Sus colores Asi que bueno amigos Espero les haya gustado El video Suscribanse Comenten Pero quédense viendo Porque aun no termina Bueno amigos Y asi quedo el estanque Despues de haberlo Hecho un poco mas profundo Asi que bueno Los dejo con el llenado Y todo eso Y pues Espero que les haya gustado El video amigos Dejen su like Suscribanse Comenten Compartanlo con sus amigos Síganme en instagram Que va a estar Acá abajo En la descripción Y pues Nos vemos Hasta la proxima Ustedes quédense viendo El video Porque aun falta Un de lo lleno Y todo eso Asi que Quédense viendo Un de lo lleno Un de lo lleno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.